Coge, coge el móvil, por favor, coge el móvil, coge... Marta. Eres un cáncer. Aún así te he hecho un favor, ¿sabes? Se lo he contado todo a Raúl, para quitarte el bochorno. Oye, Raúl. A ver... Yo... Dime que no es verdad. Bueno, ojalá pudiera decirte eso, pero la verdad es que quería contártelo yo cuando llegamos a la cabaña, pero... Pero no has podido. No, no he podido, ¿no? No has podido porque estabas preocupada por Andrés, ¿no? Sí, también por eso. Ya, y por el shock que te había provocado el accidente. Lo tenías todo aquí, ¿no? Clavado. ¿Sabes? Siempre has dicho que no has sabido mentir. Desde pequeña. Y resulta que esa era la mentira más gorda, porque en realidad eres la puta reina del embuste. Raúl, yo sé que ahora tú no entiendes nada, pero por favor, déjame que te lo explique. No, no quiero que me expliques nada. Tiene una explicación. No quiero que me expliques nada. Era una despedida, era una despedida. No. 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 No.